Banco Santander presenta La Liga Santander explica Ecuaciones de primer grado ¡Genial! Por fin tenemos camisetas nuevas y balones de repuesto. Ahora ya no tienes excusas, Uso. Tienes que ensayar tiros a puerta. Un momento, chicos. No tengo el ticket y he de justificar el importe de la compra. Recuerdo el precio de las 11 camisetas, pero no el de los 5 balones. ¿Cuánto ha sido el coste total? Pues... fui a la tienda con 300 euros y he regresado con 85,25. Si a 300 le restamos 85,25, el resultado es... 214,75. ¡Bien! Ya sabemos el importe total. ¿Cuál era el precio de las camisetas? Son 11 camisetas a 15 euros cada una. Una ecuación de primer grado nos ayudará a resolver este problema. Veamos, listillos. ¿En qué consiste una ecuación? Es una igualdad en la que desconocemos el valor de la incógnita de uno de los lados. A más BX es igual a cero. ¡Exacto! El valor a izquierda y derecha tiene que ser el mismo. Lo que ocurre es que, en un principio, hay un valor X que desconocemos. Entonces, Uso, ¿cómo lo aplicamos para resolver nuestra ecuación? En este caso, la A sería lo que has pagado por las camisetas. Y sabemos que son 11 camisetas a 15 euros cada. La B sería el número de balones, que sabemos que son 5. Y la X el precio de cada balón, que es lo que queremos averiguar. Por tanto, tenemos la siguiente ecuación. Abro paréntesis, 11 por 15, cierro paréntesis, más 5X es igual a 214,75. Hay que dejar la X sola a un lado. ¿Por dónde empezamos, Sara? Hacemos la multiplicación de 11 por 15 y nos da 165, que es lo que nos han costado las camisetas. Entonces, este número tiene signo positivo porque está sumando. Por tanto, habría que pasarlo al otro lado del igual con signo negativo. Y nos quedaría que 5X es igual a 214,75 menos 165. El siguiente paso sería hacer la resta. Y nos quedaría entonces que 5X es igual a 214,75 menos 165 es igual a 49,75. Y ahora hay que despejar la X. ¡Muy bien, Sara! Para que no tengáis dudas, cuando pasamos una cifra de un lado al otro, si está restando pasa al otro lado sumando y viceversa. Si está multiplicando, pasa como cifra dividida. Y si divide, pasa a ser multiplicada. En efecto, para despejar la X, pasamos el 5 al otro lado y, como aquí estaba multiplicando, pasa dividiendo. Así que 49,75 entre 5 nos da 9,95. Por tanto, cada uno de los 5 balones costaba 9,95 euros. Ahora vamos a comprobar que es así. Abro paréntesis. 11 camisetas por 15, que recordad es el precio de cada camiseta, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 5 balones por 9,95, que es el precio por balón, cierro paréntesis. 165 más 49,75, que sería igual a 214,75. ¡Perfecto, entrenadora! ¿Ya puede justificar el importe de la compra? ¿Creíais que no tenía el ticket? ¡Pues claro que sí! Quería poneros a prueba. Vosotros sí tenéis que justificar este desembolso ganando el próximo partido. ¡Venga, a entrenar! ¡Prepárate, Pipe! Voy a lanzarte un balón tras otro. ¡Ni los vas a ver! Menos lobos, Suso. Para eso tendrías que ser más rápido. Y eso no entra en la ecuación de tu juego, ¿verdad?